En una nueva oportunidad y pese a los esfuerzos de la Administración Municipal, el convenio entre el INPEC, la Alcaldía y la Policía Nacional no logró ser firmado. Lo que ha señalado el secretario de Gobierno, Jaime Velásquez, es que esto se debe a las altas exigencias económicas solicitadas por el Centro Carcelario y llevó a que en el momento no se llegara a un acuerdo que permitiera que dicho convenio entrara en vigencia. Inicialmente nosotros hicimos una reunión y ofrecimos 50 millones de pesos. Esto nos fue aceptado y subimos nosotros ese monto a 75 millones de pesos. Solicitamos el CDP respectivo para poder realizar este convenio y desafortunadamente no entendemos los motivos después de haber llegado a un acuerdo formal, por qué motivo no aceptaron este convenio y vuelvo y repito, desafortunadamente nos quedamos sin convenio durante prácticamente seis meses. Esto representa un hacinamiento del más del 500% en el Centro de Detención Transitoria, pues en la actualidad en este lugar permanecen 122 detenidos. A ello sumado que el poco personal policial que existe en Ocaña debe destinarse para su vigilancia. La cantidad de policías que se deben tener para custodiarlos se podría utilizar para los servicios de vigilancia y de redacción en el municipio. Estas personas pues infortunadamente requieren que haya una custodia permanente, fija, las 24 horas al día y desde luego pues hace que tengamos efectivos de la policía haciendo este control. En el momento por parte de la Administración y de la Policía Nacional se espera que el director del Centro Carcelario y Penitenciario, conforme a su voluntad, reciba algunos de los detenidos y que en los próximos meses este convenio sí se logre firmar.